de la mañana con cuarenta y nueve minutos, ocho con cuarenta y nueve minutos en punto noticias, primera emisión saludamos ya con Juan Pablo Letelier, el ex presidente del parlamento andino que nos acompaña esta mañana vía presencial, ¿Cómo está presidente? Buenos días, gracias por estar en nuestros estudios, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel, ¿Cómo les está tratando la ciudad de Quito? ¿Cómo van esas sesiones ordinarias del parlamento andino que se desarrollan precisamente en nuestra capital? ¿Qué avances tuvieron en la primera jornada? Muy buenos días, gracias. Bienvenido. Lisenia y Alexis, la posibilidad de estar acá, un honor estar aquí en la radio. Mayor placer estar nuevamente en Quito, una ciudad que tiene mucha importancia para los países andinos y para la región, yo creo que hay muchos temas a conversar y a eso hemos venido como parlamento andino porque en el mundo de hoy nuestros países tienen intereses comunes y problemas comunes y si no nos damos cuenta de que los problemas no lo va a resolver cada país solo y que solo se resuelven en conjunto, la verdad se nos va a ser más difícil la pista. Feliz de estar acá, estamos en una asamblea ordinaria donde hemos abordado dos temas que van a ser los centrales para esta época, que es el pacto verde andino, es decir, una propuesta para que los gobiernos tengan una opinión respecto a la COP que se va a realizar a final de año, la conferencia mundial sobre metas de reducción de temperaturas y emisiones medioambientales. Y lo otro es la constitución de una comisión para nosotros muy importante que está dentro del marco del Consejo Andino de Naciones, que es la Comisión de Pueblos Originarios, Naciones y Nacionalidades. Es evidente que en nuestro continente, algunos países más avanzados, otros menos avanzados, tenemos una dificultad en reconocer quiénes somos los nosotros y tenemos nosotros que no siempre se valoran ni consideran de la misma forma dentro de los países andinos, tenemos una deuda. Parte del esfuerzo es constituir esta comisión y cumplir el mandato que fijaron los presidentes de crear una instancia especial para que los pueblos originarios, naciones y nacionalidades sean escuchados, porque sus realidades no tienen que ver con nuestras fronteras, sus realidades tienen que ver con sus territorios. Presidente, bienvenido, buenos días. Usted empezaba diciendo que hay más cosas que en realidad nos unen y que nos deberían poner como pueblos a discutir y a debatir sobre los temas de integración. Hemos visto, digamos, por el giro que han dado algunos de nuestros países que esa integración vino a fracturarse en un momento, lo que pasó con UNASUR, por ejemplo, con la llegada de Duque en Colombia al poder o de Lenín Moreno acá en Ecuador, la permanencia de Piñera en el poder en Chile y demás, pero digamos más radical es todavía Duque y Moreno y ni se diga ahora con el gobierno actual en Ecuador. La pandemia provocó un escenario distinto también y un escenario de fractura para el universo en general y para la región. ¿Cómo enfrenta en este momento Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia y Chile esta pospandemia? Mire, yo creo que es importante poner un contexto mayor antes de ir a su pregunta. En el mundo de hoy, las disputas entre Estados Unidos y China. Esa es la realidad de la humanidad. Y nuestro país, nuestro continente hoy tiene como principal socio comercial casi todos nuestros países a China. A pesar que estamos al otro lado del mundo, nos está condicionando, condiciona nuestras economías, condiciona nuestras autonomías. Y este es un problema en un continente que no tiene una voz única. Antes la tuvimos, y no me refiero a la OEA por cierto, ese es un esquema que ya está obsoleto, que viene a la segunda guerra mundial, eso es algo que está superado. Pero una sur que era la posibilidad de tener una opinión común, independiente de lo ideológico, se fracturó porque se impuso la ideología, porque se creó ALBA, porque se hablaron de los acuerdos libre comercio, y se llevó una discusión tal que quienes perdieron fueron nuestros pueblos, porque los gobiernos fueron incapaces de poner lo que nos une por sobre temas distintos. Porque ellos pusieron por delante, o sea, los gobiernos, con ellos, quienes llegaron al gobierno, pusieron por delante su agenda propia y no la agenda nacional. Y la colectiva. Por ejemplo, mire, a mí me dio vergüenza que mi presidente, el presidente Piñera, fuera a la frontera con Venezuela, en un show mediático para tratar de tumbar al presidente Maduro de Venezuela. Yo no soy, no soy muy favorable, más bien soy muy crítico a lo que pasa en Venezuela, soy muy crítico siendo una persona de izquierda. Pero me parece absurdo que los gobiernos no asuman una responsabilidad frente a la principal crisis humanitaria que vivió el continente con más de seis millones de migrantes y no nos hacemos cargo. Y los gobiernos en vez se polarizan y no ponen los temas comunes. Y este fin de semana en Chile vivimos un escenario realmente doloroso. Vimos vergonzoso. Con estupor, ¿no? Doloroso, vergonzoso. Con estupor imágenes donde se quemaban las vituallas, los bienes, los enseres. Vi una foto que a mí me escandalizó, que es la de un coche de un bebé volando por los aires, lanzándose a una llamarada, ¿no? Yo decía, haciendo una una comparación, algo parecido a lo que los nazis hacían con los libros. Así es. Y vivimos el principio de la xenofobia en nuestro continente. No, no, no nos hacemos cargo. Porque el problema de los migrantes es un problema real. En diferentes momentos, tiempos atrás fueron los ecuatorianos que salieron a Europa por millones. Y que todavía Europa sigue discriminando. No se ha eliminado la la visa Schengen para el caso de Ecuador, a pesar que han cumplido todos los requisitos para aquello. La comunidad venezolana que está en la diáspora es peor que la Siria. Es peor que la Siria. Y el apoyo que se le da de la comunidad internacional a los países para ayudar a los venezolanos es ínfima. Y yo creo que lo que pasó en Chile no es más que el ejemplo de lo inaceptable. Donde los gobiernos no están haciéndose cargo de los problemas que son colectivos. La migración es un problema colectivo. Y desde el Parlamento Andino, presidente, ¿se puede instar, exhortar, hacer algo para que los gobiernos respectivos que integran al Parlamento Andino tomen decisiones unificadas para enfrentar este tipo de problemas? Efectivamente, sí se puede. Se requiere de voluntad política. Y se requiere entender, incluso las asambleas nacionales, de entender que sus debates son los mismos debates que hay en otros países. El Parlamento Andino ha fijado una norma comunitaria sobre esto de cómo garantizar libre movimiento a las personas y entender que migrar es un derecho humano. Y que junto con aquellos los estados receptores tienen obligaciones. Si uno va a recibir personas, tiene obligaciones. Lo que pasó en Chile y lo que está pasando en muchos de nuestros países, las condiciones en que están los migrantes es denigrante, es inhumana. En Chile vimos un ejemplo de xenofobia, de los conflictos que ocurren porque es evidente que producto de la pandemia, pasa aquí en Ecuador, pasa en muchos otros lados, de que las personas, los nacionales, están con problemas de empleo, problemas de condiciones socioeconómicas, siente que alguien más que llega le quita la oportunidad de empleo. Y eso lo tienen que resolver los gobiernos de turno. No pueden echarle benzina al fuego. Pongo un ejemplo, mire, esta discusión que hay, y no quiero que me acusen que me meto en los asuntos internos de un país, pero la discusión laboral que se está produciendo aquí en Ecuador es la misma discusión laboral que se está haciendo en todos los países andinos. ¿Quién tiene que jugar el papel fundamental de la reactivación económica? La pandemia, ya sabemos, lo pagaron las y los trabajadores. Quienes más sufrieron fueron las mujeres que fueron desplazadas al mercado de trabajo. Veinte años de avance en inserción en el mundo del trabajo quedó en cero. Fue dramático. Hoy se necesita recuperar los espacios. Pero la pandemia, ¿quién la pagó? Las y los trabajadores. Algunos gobiernos ayudaron más, algunos menos, pero quienes tuvieron el peso de la carga fueron los trabajadores. Y ahora en la reactivación se quiere nuevamente que las y los trabajadores asuman la responsabilidad. El hacer eso sin una mirada global, con los fenómenos de migración que tenemos, va a ser una recuperación económica muy conflictiva. Con poca, yo diría, solidez institucional. Y eso es algo que nos tiene que preocupar, porque ya estamos bastante tensionados políticamente en nuestros países. Y eso viene por las historias recientes. Pero necesitamos poder consolidar o darle cierta consistencia a nuestra sociedad en este proceso. El parlamento andino está en eso. Por eso queremos poner el tema pueblo originario, ponerlo sobre la mesa. Este no es un gesto de inclusión, es una falta de respeto, pensar que uno va a incluir a quienes han estado desde antes, que están siempre, son parte de, a los debates. Y de la misma forma, sabemos porque lo vimos en la pandemia, los temas ambientales son fundamentales para nuestra sobrevivencia. Si no abordamos estos dos tipos de temas con urgencia, vamos a tener muchas dificultades. Y es el llamado que estamos haciendo, exhortando a que tomemos conciencia. Los problemas globales se resuelven colectivamente, no se resuelven en cada país. Los temas laborales no se van a resolver en cada país. Aunque algunos crean que sí. Ni con una ley. Ni con una ley, menos. Mire, yo he estado, yo soy especialista en temas laborales, presidio la Comisión de Trabajo en el Senado chileno. Son las mismas discusiones. Lo que se está haciendo es tratando de abratar los costos de mano de obra. Y eso está ocurriendo en todos nuestros países. Eso debilita la cohesión social. Y los estallidos que hemos vivido en Chile, que fue muy fuerte, en Ecuador, en Colombia, en Perú, por diferentes razones, por diferentes razones, por estallidos que tuvimos, quiebres democráticos, también en Bolivia. Demuestra que necesitamos tener cohesión. En esta época, para salir adelante, necesitamos definir un marco, un nuevo pacto de convivencia entre nosotros, nuestra diversidad, para que las trabajadoras y trabajadoras no pueden pagar los costos de esta pandemia y el desajuste ambiental que estamos viviendo. Digo desajuste para ser generoso. Diría la emergencia ambiental que estamos viviendo. Y esta es parte del debate que tenemos del Parlamento Andino, invitando a los países a entender. Las soluciones son colectivas. No lo vamos a resolver solo. Hoy, Ecuador, el presidente Lazo, es el presidente pro-témpore de la Comunidad Andina de Naciones. Tiene una responsabilidad. Nosotros, como Parlamento, estamos dispuestos a apoyar en generar este diálogo, pero también una invitación. Necesitamos recuperar vocerías en la región. Unasur fue muy importante en su momento. Necesitamos crear una nueva vocería del continente. No lo va a hacer CELAC. No lo hacemos con los mexicanos. Y no es porque uno tenga nada contra los mexicanos. México tiene una frontera de cinco mil kilómetros con Estados Unidos. Parece que ellos tienen otros problemas. Adicional, que no son los nuestros. Nuestros países, los países andinos, son los que tienen que articular la voz de América del Sur. Y aquí el presidente Lazo, más allá de su posición ideológica, tiene una responsabilidad con los países andinos para contribuir a generar esta condición. Van a haber cambios políticos en los gobiernos. En Chile, probablemente sea un gobierno más bien de signo de izquierda. En Colombia, es incierto lo que va a ser el resultado. Y en pleno proceso constituyente, ¿no? En Chile. Está avanzando a paso lento, por cierto. Yo que vi el proceso constituyente en el Ecuador, o el proceso constituyente en Bolivia, en Bolivia se demoraron un año en tener reglamento. Un año. Y en el caso ecuatoriano hubo mucho debate en un momento, pero de repente los encerraron todos juntos para sacar adelante un acuerdo. Y la verdad, en ambos casos tuvieron la fortuna de que sí, lograron dar un salto cualitativo, instalar conceptos que antes no estaban, y lograron resolver el quiebre institucional que había en esos momentos. Yo espero que en Chile eso lo logremos también. Nuestro drama en Chile es que creamos una constitución neoliberal, excesiva, desconocida los derechos sociales y democráticos y el rol del Estado en eso. Yo creo que nosotros vamos a aprender mucho en el caso ecuatoriano de lo que es establecer los derechos de la naturaleza como un elemento básico, y la experiencia ecuatoriana y boliviana de el respeto y reconocimiento que somos sociedades plurinacionales, pluriétnicas, y tenemos que reconocer la autonomía relativa en los territorios de las comunidades. Yo creo que eso es lo mínimo que vamos a hacer. Hacemos algo que no se ha hecho en nuestros países, por primera vez tenemos un proceso constituyente paritario. En Chile, además del estallido social que vivimos en octubre del 2019, vivimos el estallido feminista, que fue único, emocionante, extraordinario, y yo creo que eso también que es uno de los grandes vectores del debate democrático hoy en día, el derecho a las mujeres irrumpe, que es algo que no va a desaparecer, la constitución chilena, y espero que lo recoja muy plenamente. Muchísimas gracias, presidente, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado, y suerte en esta jornada de sesiones del Parlamento Andino. Juan Pablo Letelier, presidente del Parlamento Andino, que ha estado con nosotros. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a usted, buen día. Gracias. Gracias.